Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeiz Zanabria, hoy continuaremos con el ultimo video de esta serie de videos correspondente al tema de licencias, en donde hemos llegado a unas conclusiones particulares, obviamente esta es una conclusión desde mi punto de vista, obviamente el software libre permite y el tema libre permite pues un pensamiento libre y pues cada quien puede llegar a sus propias conclusiones, pero en esta ocasión pues vamos a dar nuestro punto de vista con respecto al tema licencias, primero pues obviamente el copyleft engloba todo ese tipo de licencias libres, hay otros tipos de licenciamiento libres en los cuales hace como menciona las propiedades de contenido, audiovisuales, música, etcétera, como son de estas públicas o acceso público, que nadie es propietario de este tipo de contenido, sino que cualquier persona lo puede utilizar, un ejemplo de ellos son los villancicos, navidades o música popular, etcétera, o rimas, etcétera, todo eso es de uso público, todas las empresas pueden crear su propia licencia de uso, pero lo recomendable es usar las ya existentes, ¿por qué? pues porque hay muchas en realidad y solamente es ver la que más se nos ajusta a nuestras necesidades, obviamente ocasionalmente algunas empresas no se le adapta a algún tipo de licenciamiento y pues crean la de ellos, pero es recomendable ver el tipo de licenciamiento, la licencia de Genium GPL es una licencia limitada ya que no permite integrar el código de un software licenciado con esta a una licencia más permisiva como la MIT o la Apache 2 o con licencias que tengan restricción por el uso de ciertas palabras como PHP, para ello se recomienda la licencia de GPL versión 3, lo que les mencionaba con respecto a ciertas similitudes o ciertas particularidades que tienen esa licencia, también hay que tener en cuenta un tema muy importante, es que el desconocimiento de la ley no significa que pueda pasar esto por encima de ella, hemos visto que muchos desarrolladores utilizan software o librerías de software, por ejemplo últimamente una librería es que como Laravel, Bootstrap, este tipo de cosas, pero no hacen mención, hay que aclarar que si, un ejemplo, en ese momento que Bootstrap es uno de los más difundidos, si no se menciona, desarrolla algún software que se está utilizando Bootstrap, Twitter, si no mal recuerdo es la dueña de este desarrollo de esta librería, puede mandar y puede irsele con todo el tema de todo el tema de la ley y ustedes como desarrolladores de ese software no se podrán quejar, lo mismo como empresa, si la empresa, un ejemplo, utiliza software libre y saca un software privado, el software libre lo permite, la licencia de GPL lo permite, pero no la menciona o no saca ese segmento de software, no lo saca como software libre, se puede ir a términos legales y dependiendo obviamente del tamaño de su empresa lo pueden hacer quebrar, un ejemplo claro fue en España, el cual pues una persona se aprovechó de este tipo de licencias en especial con el software Facture Scripts y solamente le cambió el logo, le cambió unos temas ahí por debajo, pero dijo que era propietario de él y que lo había sacado a software privado, obviamente hubo un problema legal, la persona, la empresa perdió la reputación completamente, los desarrolladores perdieron completamente la reputación, como dicho la persona quedó mal, pues bien merecido se lo tiene pues por pasar por encima, ¿qué desarrollador le gustaría que utilizaran parte de su software y ni siquiera lo mencionaran? es una falta de respeto, una falta de ética y moral por parte del desarrollador que lo está haciendo y que está utilizando esas partes, entonces, bueno esa recomendación es lean un poco, lean un poco de licencia, que porque es desarrollador no significa que no va a leer el tema de licenciamiento, los invitamos a que lo lean, podemos encontrar más información en comparativa de licenciamiento de software libre en ese enlace que encontramos ahí, y listado de todas las licencias que podemos encontrar en este URL, vamos a encontrar una infinidad de licencias con sus respectivos resúmenes, entonces para que se peguen la pasadita y pues puedan ver y analizar más a profundidad ese tema, bueno no es más sobre este tema, me despido, recuerden que cualquier duda, pregunta o inquietud ahí están los comentarios, acá en la parte de abajo van a poder ver esto, un acceso directo o un enlace hacia uno de los libros que he escrito, correspondiente a la administración de servidores genuinos, me despido, nos vemos en una próxima ocasión, hasta pronto. ¡Gracias!